¿Qué haría si a tu hija le gusta relacionarse con hombres casados? No me parecería porque está afectando una relación. Pues le preguntaría por qué lo hace, motivo más que nada. Me gustaría decirle por qué eso no está bien, pero tampoco podría meterme en su vida y decirle qué hacer. Hablaría con ella realmente porque no es que se relacione con un hombre casado, le gusta hacer esto por algún motivo y más allá de que está su vida personal, es mi hija, es mi responsabilidad y eso le va a llevar a meterse en un problema, o sea, de cualquier índole y le dejaría muy en claro que no es correcto. Complicada la situación que trae don Samuel. Mi hija sale con un casado, ¿no? Ese es el tema. Y el tema también es que no es la primera vez, sino que parece ser algo recurrente en Julieta. Ahora, ¿qué hay de cierto? Que doña Elizabeth, su esposa, escucha una llamada telefónica. ¿Dónde estaba doña Elizabeth que escuchó la llamada? ¿Estaba escondida? En la casa posiblemente ella iba llegando y mi hija estaba haciendo una llamada quizás por ahí en algún lugar. ¿Cómo reaccionó Julieta cuando le preguntaron de la llamada? Pues como siempre es una niña rebelde, luego dice, ay no, están inventando cosas y que este y que el otro. ¿Lo negó? Sí, lo negó rotundamente. ¿Y usted en realidad? ¿Quién le quiso quitar el celular? ¿Usted o doña Elizabeth? Yo, yo traté de quitarles el celular y verlo y fue cuando se me puso más al brinco, que no teníamos por qué restar. Lógico, eso es personal, ¿no? Pero yo quiero mucho a mi hija y no quiero que vuelva a caer en lo mismo. ¿De qué tiene miedo, don Samuel? Pues de que otra vez se vuelvan a volar de ella. Eso es lo que yo no quiero. ¿Su esposa le alcahuetea de repente el que tenga esa relación con Andrés? Sí, porque últimamente, bueno, ahorita que ya no sabemos que es Andrés el que anda conquistándola, pues no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ajá. ¿Su esposa dice que no? ¿Que no? ¿Qué? ¿Hay que estar diciendo que no? ¿Que no le alcahuetea? Pues yo siento que sí la está alcahueteando. Dice que no. A ver, producción, muy fácil. Que pase, por favor, Elizabeth. Adelante. Mi marido ha sido muy estricto con mi hija y conmigo y no nos da la atención que deseamos. Mi marido me amenaza con irse de la casa. Por mí, que se vaya. Ya estoy cansada. Yo siempre he apoyado a mi hija y jamás dejaré de hacerlo. Me aterra que mi hija vuelva a caer con un casado. Pues la misma preocupación que tiene su esposo, ¿no? ¿Cuál es la atención que usted necesita como esposa? El que esté más tiempo con nosotros. La cajita de los pañuelos desechables, por favor. El que nos escuche cuando queremos hablar con él. Siempre queremos compartirle algo y él, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Después, si me doy el tiempo, los atiendo. Siempre nos da un pero. Siempre. Sí, don Samuel. Sí, es que yo siempre ando trabajando. Siempre salgo fuera a su trabajo. Pero la familia y la familia. Sí, pero llego y estoy un momento con ellos y siempre que estoy siempre son problemas. Él prefiere irse. Prefiere irse. Y dice, yo no quiero saber nada. Entonces, no me parece justo que él me esté culpando por querer yo darle a nuestra hija el amor de los dos. O sea, si a él no se lo da, yo siento que ella merece el amor de los dos. Y yo quiero abarcar. Claro, son diferentes amores, además. Yo quiero abarcar todo ese amor que le hace falta a ella. No se puede. Me he dado cuenta que es imposible. Porque aparte de que mi hija, en cierta forma, ella se revela porque dice que su papá siempre la tiene encarcelada. Porque siempre la reprende. Y ella quisiera que él le muestra. Imagínese, si no estuviera encarcelada. No, pues no la tengo yo encerrada. ¿No? Yo no la puedo tener encerrada tampoco. Ahora, si usted cree que no tiene buena comunicación con Julieta, don Samuel. ¿O cómo cree que sea su comunicación o su relación con su hija? Es que mi hija... Es la única. Sí, es mi hija y la quiero un montón desde pequeña, desde que salió del vientre de su mamá. Siempre la he querido y la quiero mucho. ¿Y? No quiero que sufra, no quiero que vuelva a pasar lo mismo que pasó la vez anterior. Entonces, no quiero que vuelva a caer otra vez con un casado. Eso es lo que yo trato de evitar. Oiga, ¿cómo anda la comunicación entre ustedes? Últimamente... A 23 añitos de casados. Pues vivíamos bien, o sea, sin problemas. Hasta últimamente se nos ha presentado. Por eso es que ahora me extraña que él actúe de esa manera. ¿Están enamorados? Sí, yo sí la quiero mucho. ¿Usted? Yo sí lo quiero, Rocío. Sí lo quiero, pero siempre sí le tengo un poco de resentimiento por esa situación. ¿A Samuel? ¿A su esposo? Sí, Rocío. Sí, porque... Porque no tiene mucho tiempo para la familia. Sí, exactamente. O para usted. Pues para las dos. Ok. Para las dos, para la familia, para compartir momentos. Pues eso hay que hablarlo, ¿eh? Y ahorita el resentimiento que yo tengo es que porque si yo le brindo el amor a mi hija, él siempre me lo reprocha. Siempre me dice eso, que yo me excedo en amor hacia ella. Pero pues es mi hija, Rocío. O sea, es mi hija y no, no entiendo. Pero tampoco se le puede dar demasiado amor ahora. Sí, yo puedo entenderlo. También, también, qué problema para Elizabeth, ¿no? Gracias. Porque por un lado, pues Samuel sí dice, no le des tanto, no le des tanto. Y pues qué tanto es mucho para una madre que además, pues no tiene la referencia de otro hijo. Tiene una sola hija y en ella quiere vaciar absolutamente todo el amor que tiene, pues a lo mejor para repartir entre 10, entre 5, entre lo que sea. Nada más se me queda viendo Irene porque Irene tiene pues varias, ¿no? Y hay medición, hay una medida para amar, Irene, después de este consejito ahí no los dices. Y pues yo sigo intrigada con lo de la nena, Mario. ¿Qué pasaría con esa niña, no? Porque en el momento en que llegara a descubrirse que Julieta efectivamente tenga una relación con Andrés, que está casado, ¿dónde queda la nena? O sea, ¿cuál es la figura paterna para la nena? Va a haber ahí como que un rollo bastante denso en el cual, por supuesto, los papás van a tener que entrar al kitaboy. Y aún una recomendación y regreso con ustedes para saber qué va.